Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FM Radio, ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout, Knockout Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Señoras y señores, amigos, amigas, muy buenas noches, amigos. Siete de la noche, cuarenta minutos en este día, viernes veintidós de marzo. Llegamos al fin de semana, el fin de semana más esperado en la radio para todos ustedes, donde hoy vamos a tener musiquita como siempre. Hoy, invitados DJs, invitados, que vamos a estar soltando a partir de las ocho y treinta. Con buena musiquita, ¿OK? Así que todos cordialmente invitados al cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro 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 dos. Repito, cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Muchísimas gracias, FB Radio. Responsable. En ciento cinco 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 cuatro siete. Bienvenidos y bienvenidas al After Hours. Al After Office, ¿no? Claro. A este, el party de todos los días viernes. Haciéndoles cositas por acá. Siempre juntos, siempre. Y sobre todo, con buena vibra. Hoy, como que siento, siento el, ¿cómo es? El ambiente fervoroso, feliz, el ambiente contento. No sé por qué, no sé por qué, pero se siente el ambiente así, ¿no? Dios mío, qué tráfico. Qué tráfico. ¿De qué sirve la riqueza? 45 minutos desde el CCI. 45, pero uno es más veloz que el tráfico. Raudo Veloz, Cualangil, Pantela, estamos aquí para compartir lo mejor de la música el día de hoy. Dice, si es que sigo, voy a seguir con él. No, es que ya pusieron todas las pepas. Toda esa, esa, esa musiquita, ese merengue, ese tropi merengue, ese merengue house. Ya pusieron, ya pusieron, parece broma, ya pusieron. No, no, porque después van a decir que les estoy copiando. Ah, ah. Qué barbaridad, copiando. Bueno, ¿y así fuera qué? ¿Y así fuera qué? Y es hora que yo también copio, por alguna vez en mi vida. No es cierto, jamás. Eso sí, jamás. Jamás se podrá decir eso. Amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos quienes están en el tráfico. Por favor, les invitamos a subir el volumen desde este momento porque se viene una buena fiesta. Buena fiesta a través de FB Radio. Bienvenidos y bienvenidas. Oye, qué lindo ayer. Me gustó. Me gustó como jugó Yeboa. Bien. Me gusta. Me gusta. No, o sea, me gusta como jugó Yeboa. Eh, Jeremy Sarmiento también. Que no estaba dentro de mis planes decir esto, que jugó bien. Pero vamos a quedarle minutos. Bienvenidos, queridos amigos. Menos bla bla, más música, más con dubio. Empezamos. ¡Súbale! ¡Súbale! Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. I want a place to stay, get your booty on the porch tonight, make my day. I want a place to stay, get your booty on the porch tonight, make my day. Make my day, make my day, make my day, make my day, make my day. So, pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Oh, I want a place to stay, get your booty on the porch tonight, make my day. Oh, I want a place to stay, get your booty on the porch tonight, make my day. Make my day, make my day. Make my, make my, make, make my day. Make my day, make my day. Make my, make my, make, make my day. Make my day, make my day. I want a place to stay, get your booty on the porch tonight, make my day. Make my day, make my day. So, pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Oh, I want a place to stay, get your booty on the porch tonight, make my day. ¡Suscríbete al canal! 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 Off Alone Now 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I don't want to say I'm sorry Cause I know there's nothing wrong Don't be afraid, there's no need to worry Cause my feelings for you are still strong Hold me in your arms And never let me go Hold me in your arms Cause I need you so I can see it in your eyes There is something Something you wanna tell me I can see it in your eyes There is something That you hide from me Is there a reason why? There is something Something you wanna tell me I can see it in your eyes There is something That you hide from me That you hide from me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los viejos clásicos de la música electrónica, el trans, el, como dicen, el género padre de la música electrónica, trans, nunca morirá. Si seguimos recordando estos viejos temas, que hasta ahora y por siempre quedarán como clásicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Recordando Traffic A la memoria del señor Robert Miles ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Quicksilver Se viene el Set Love Mix A través de FB Radio 105.7 Hoy Setcito de Rock FB Radio 105.7 FB Radio 105.7 FB Radio 105.7 ¡Gracias por ver! 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 To trust in me And you will find Infinity Infinity And time goes by So naturally While you receive Infinity Here's my key Philosophy A freak like me Just needs infinity Relax Take your time Take your time To trust in me And you will find Infinity 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 Take your time To trust in me And you will find Infinity 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mil dieciocho sufría mucho de depresión Avicii a pesar de toda la fortuna que tenía tenía depresión un día de esos y precisamente el veintiocho de abril falleció dicen que fue suicidio por la depresión a los veintiocho años de edad el gran Avicii prepararse que se viene Zedlav Mix este caballero estará con nosotros el próximo mes de diciembre Martín Garrix and no no ¡Suscríbete! 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 You don't really know about nothing, nothing Tell me what you know about the night terrors every night 5 a.m. cold sweats waking up to the sky Knockout I'm on the pursuit of happiness And I know everything that shine ain't always gonna be gold I'll be fine once again I'll be good I'm on the pursuit of happiness And I know everything that shine ain't always gonna be gold I'll be fine once again I'll be fine at all I will be fine at all El gran Steve Aoki 21 horas 9 de la noche en punto Hacemos un pequeño enlace Con una cadena nacional Y regresamos Inmediatamente ya con el No te vayas, no te desconectes de la acción Que regresamos con más acción We'll be back Juan Carlos Vitei en este Knockout Knockout Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook FBRadio En Twitter Arroba FBRadio1 En Instagram FBRadio105.7 El siguiente espacio es de interés ciudadano Dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República FBRadio105.7 FM Estás en el After Office Set Lab Mix en Knockout Arrancamos con el Set Lab Mix Esta noche gracias a Shafa Va a sonar buena música, buen rock and roll Conmigo próximo día lunes Disfruten del Set Lab Mix esta noche El Rock Andrés Carrera Andrés Carrera En Shafa DJ Mezclando para el mundo Dispuesto por la Secretaría General de la Secretaría General de Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la MOLPCIQ web Estás en el Hospital de Bay Arrancamos con la Comunicación de la Comunicaciones de la Comunicación de la Turquía General de la Comunicaciones del Servidio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!